Exclusiva sobre la UCO. Mira, cuando todo esto empezó yo pregunté sobre el actual coronel jefe de la unidad central operativa de la UCO de la Guardia Civil. Y me dicen que es un coronel súper solvente, súper riguroso, con un equipazo, o sea que no debemos dudar del siguiente coronel que ha sucedido a Sánchez Corbí, que es una institución también, y se sabe injustamente como sabemos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este coronel de la UCO rinde cuentas a un general que está... Todo esto por Marlaska. Efectivamente, que rinde cuentas a Marlaska. Es decir, la clave no está en la UCO. No vamos a mirar a la UCO. Vamos a mirar al general que le pregunta a la UCO, o le puede preguntar, ¿qué tal vais con la investigación X para luego contárselo al ministro? ¿Y cómo se llama ese general? Pues ya te lo contaré.